Venían ustedes prometiendo todo, lo iban a arreglar todo. ¿Y ahora qué? El hospital de Teruel, sin empezar. En Alcañiz, ¿dónde están las imaginativas soluciones administrativas del señor Urquizu? ¿O era una mentira electoral? ¿Dónde está el dinero que heroicamente iba a poner el señor Lambán cuando hiciera falta? Visto lo visto, en ningún sitio, porque las obras están paradas y ustedes, aparte de insultar y de desmentir, siguen sin explicar por qué. ¿Por qué han salido de las obras del hospital de Alcañiz 50 trabajadores y el jefe de obras? Aparte de insultar al alcalde de Alcañiz y de intentar decir que esta portavoz es tonta y no se entera, ¿pueden responder por qué han salido 50 trabajadores y el jefe de obra de las obras del hospital de Alcañiz? El centro de salud de Binefar, ¿lo he inaugurado ya? ¿Dónde está la autorización para licitar la redacción del proyecto del centro de salud de Barbastro? El señor Cosculluela también está muy interesado en saberlo. Y la licitación de la renovación del bloque quirúrgico del hospital de Calatayud, que debe estar también con la autorización para licitar las obras del centro de salud de Valderrobres. Luego hay otras promesas que ya ni siquiera han llegado a los trámites, para empezar obras y proyectos, y eso a pesar de que han sido vendidas y revendidas en esta tribuna. E incluso contaban con partidas presupuestarias, si quiere se las recuerdo. Las obras de ampliación de las urgencias de San Jorge, prioritario, según el señor Celaya y el señor Lambán. La instalación de la resonancia magnética en San Jorge, ahí está, embalada. Tres notas de prensa para contar que la hemos comprado, pero ¿dónde está? La construcción de las obras del centro de salud del barrio de Jesús. El centro de salud del perpetuo Socorro, se fue a hacer la foto el señor Luis Felipe y el señor Lambán. La renovación de las urgencias del rollo Villanova, la remodelación del centro de la Jota. Mire, señora Ventura, yo el otro día lo dije en una rueda de prensa. Me encanta una canción de Rubén Blades, usted la conocerá bien, Pedro Navaja. Y hay una frase que les viene muy al pelo. Naciste martillo y del cielo te caen los clavos. Gracias. Gracias.